¡Qué extraño! Este lugar nunca está tan tranquilo. A ver, no me voy a poner a ladrar. Togma está jugando de nuevo al ventríloco. ¡Togma! ¡Togma! Bueno. ¡Oye! ¡Ya puedes salir! ¡Peymon ya te vio! No dice ni Pío. ¿Dónde se metió? Eh, diría que no está. ¿Por qué Taro Maru está tan nervioso? Normalmente es un buen chico. Hola. ¿Alguno de ustedes ha visto a Togma? No. Pensamos que estaría contigo. ¿Por qué? ¿Ocurrió algo? Entonces es como temí. En el camino escuché que la comisión Tenryou se lo llevó. No sabía si creerlo o no. Así que vine directamente aquí. Como no ha llegado según lo que acordamos, quizás sea cierto. La Shogun Raiden está llevando a cabo una ceremonia en la Estatua de la Diosa Omnipresente por la Centésima Visión capturada según el decreto. ¿Cómo? Y me temo que el portador de la Centésima Visión es nada más y nada menos que Togma. Vamos, vamos, vamos. Espera un segundo. No, 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 no. Vamos. Entonces la ceremonia de Togma dijo que estaba preparando. Era para celebrar la captura de visiones y Togma siempre fue el objetivo. Eso creo. La Shogun y la comisión Tenryou ven la ceremonia como un hito histórico. Quieren conmemorar el éxito del decreto de captura de visiones con la Centésima Visión. Podemos ir ya, por favor. No puedo permitirlo. Debo ir a rescatarlo. Mantén la calma. Tú eres la princesa Garza. Sí, te guste o no, representas a toda la comisión y a Shiro. Entonces, si vas en persona, sería una afrenta contra la Shogun Raiden, ¿no crees? Y al hacerlo en público, quizá implique a muchas otras personas de la comisión y a Shiro. No me queda otra opción. Debo actuar pronto. La ceremonia está a punto de comenzar. No abandonaré a Togma en esta situación. Es mi amigo. Y pensar que no hace mucho estábamos comiendo Shabu Shabu todos juntos. Sí, que pilló una intoxicación el pobre. Él también es mi amigo. Yo lo salvaré. Pero tú misma lo dijiste. No hay tiempo que perder. Está bien. Yo esperaré aquí su regreso. Vuelvan a salvo. No te preocupes, Ayaka. Si la vida de un amigo está en juego, no meteremos la pata. No, no, no. ¿Y nadie le ayuda? Pero, pero, pero... No, 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 no. Pero vamos a intervenir o algo. Pero saldrá. Menos mal, menos mal. Así me gusta, hombre. Lo siento, pero... Ya somos enemigas. Correcto, correcto. Correcto, correcto. Eso dicen, sí. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. No. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Derrotan a Según Raiden? Eres lo más lejano a la eternidad. Para, para, para. Esperate, un momentito. Pero bueno, pero vamos a ver. No, 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 no. Para, 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 para. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Y por qué se mueve tanto? Pero tanto. ¿Qué? No te vayas Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uy, no me gusta ¿Qué dices? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha hecho? El decreto de captura de visiones Ha entrado en vigor salvo por la viajera Los personajes no podrán utilizar habilidades elementales ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver Esto es broma, ¿no? Esto dura poco, ¿no? A ver Esto se me puede quitar ya, por favor Estoy con la viajera ¿Se puede saber quién va con la viajera? Que me matas Que me matas a Kazuha No me lo mates, ¿eh? Que no ha muerto todavía Mira, a Sony, la verdad No me importa tanto Pero, pero ¿Esto qué dura? ¿La hora del juicio final? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, bueno, bueno Grande Tokma Grande Tokma Definitivamente ya está en el top Está en el top Tokma Si ya lo estaba Ahora mismo, vamos Lo quiero C6 Ya no es que lo quiera Lo quiero C6 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, bueno Bueno Increíble 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 Frente al relámpago ¿Por qué nos detenemos aquí? En caso de que lo hayas olvidado, la casa de Tekomore es la mejor elección para mi escondite. Pero no podré volver a salir por un tiempo. Del resto tendrán que hacerse cargo ustedes. ¿Qué necesitas que hagamos? Vayan a Tatarasuna y encuentren a la resistencia. Es un hecho que el ejército de la Shogun está a punto de emitir una orden de arresto. Son muy pocas las facciones que están dispuestas a acogernos. Pero la resistencia es una excepción. Paimon está segura de que Ayaka la mencionó antes. Sí, el grupo de Sangonomiya. Son los que se unieron para luchar contra el decreto de captura de visiones. Así es. La resistencia fue fundada por Sangonomiya Kokomi, la sacerdotisa divina de la isla Watatsuni. ¡Anda! Kokomi, no lo sabía. Actualmente, su subordinado, Gorou... ¡Ah, Gorou es su subordinado! Tampoco lo sabía. Los dirige en su lucha contra el ejército de la Shogun. Sin embargo, la relación entre la comisión y Ashiro en la resistencia no es muy estrecha que digamos. No podemos confiar el uno en el otro. Sin embargo, eso no debería afectarlos a ustedes. Por lo que veo, no hay razón alguna para que la resistencia les dé la espalda. El único peligro es que no sabemos con certeza la ubicación actual de las fuerzas de resistencia. Tendremos que preguntar en el camino. Probablemente pasarán por territorio ocupado por el ejército de la Shogun. Asegúrense de estar alerta en todo momento. Tú también, Tosma. No se preocupen por mí. Puedo ocultarme cuando quiera. No se lo pondré fácil. Que no te vuelvan a atrapar. Hay que darse prisa. La comisión Tenryo podría estar a la vuelta de la esquina. Salgamos de aquí. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Este es el inicio de la misión de Arcontex. Y acabamos de empezar. Vamos a ver. Va a ser solo un poquito de... Escuché que agregaron un par de personas más a la lista de gente buscada. Al parecer tienen prioridad máxima. Pero la mayoría de nuestras fuerzas están en el frente. ¿Cómo se supone que debemos priorizarlas? Tendremos que mantener los ojos bien abiertos al patrullar. Me pregunto cómo estarán en el frente. Lo último que escuché fue que desplazamos a la resistencia hacia el noroeste. De la garganta, Musoujin. Aunque no lo sé con certeza. Lo dudo. Su retaguardia no está lejos de allí. Estamos ganando terreno en este momento. Pero no creo que los hayamos hecho retroceder tanto. De todos modos, deberíamos centrarnos en patrullar. Vamos, es nuestro turno. Tienes razón. Es hora de ir a trabajar. En el noroeste de la garganta, Musoujin. Así que ahí es donde está la resistencia. Pero deberíamos seguir preguntando. Solo para asegurarnos. Vale. No, no. Si lo que yo digo. Quien dice preguntar, dice escuchar así, simuladamente. Hola. ¿Tú también lograste escapar? Sí. ¿A dónde te diriges? A la aldea Heegui. Escuché rumores. Pero aún así, debe ser un lugar más seguro que una zona de guerra. ¿Y tú? No quiero saberlo. Estaba descansando en la playa Nazuchi. Pero ahora es un completo caos. Las cosas en la resistencia no marchan tan bien. No tienen suficientes fuerzas para una confrontación directa. Por lo que no pueden competir con el ejército de la Shogun. La línea al frente solía estar más adelante, pero tuvieron que retirarse un par de veces. Ahora han retrocedido a la playa Nazuchi. Vengo de ahí. Tuve suerte de salir. Es demasiado peligroso. Sus fuerzas están tan dispersas que nadie sabe quién es quién. Y cualquiera con quien te encuentres puede sacar su arma. Así que dejé mi equipaje y corrí hasta aquí. Creo que tenemos que seguir en marcha. Las cosas están cambiando muy rápido. Cuanto más nos alejemos, mejor. De acuerdo. ¿Por qué no viajamos juntos? No está de más formar equipo con alguien. La playa Nazuchi. Parece que ahí es donde la resistencia y el ejército de la Shogun están luchando en este momento. Vayamos y echemos un vistazo. Has fallado. Tepey. Tepey. ¿Quién me salvó? Me pensé que estaba a punto de morir. Muchas gracias por su ayuda. Soy Tepey, del ejército de resistencia. El pelotón Gobi. Me enviaron al frente recientemente. Estaba ansioso por cumplir con mi misión, pero tropecé con el primer obstáculo. Pero, ¿ustedes no están vestidas como el ejército de resistencia? ¿Vinieron a alistarse? Sí. Genial. El otro día escuché al general Goro quejarse por la falta de personal. Su apoyo no será de gran ayuda. Las llevaré de regreso a nuestro campamento, pero primero, déjenme ponerles al corriente de la situación actual. Como verán, la resistencia está en desventaja cuando se trata de una confrontación abierta. El objetivo del ejército de la Segunda es salvaguardar la eternidad. Para ello, cuenta con el apoyo de la general de la Comisión Tenryou, Cuyou Sara, quien tiene a su disposición una fuerza formidable. En cuanto a nuestro bando, de por sí, los portadores de visiones son pocos, pero debido al decreto de captura de visiones, son aún menos. El hecho de que podamos resistir es gracias a la mente estratégica de su excelencia, Sangonomilla. También estamos en deuda con la gran muestra de valentía del general Goro y el ejército de resistencia. Si tan solo yo tuviera una visión, no solo estaría en una mejor posición para compartir la carga de su excelencia y la del general Goro. También podría defenderme en el campo de batalla. No pude evitar notar que usaste energía elemental antes cuando me salvaste. Significa que tienes una visión, ¿cierto? No. Ella es un caso especial. No tiene una visión, pero aún así puede controlar los elementos. ¿Correcto? ¿Lo dices en serio? Es increíble. ¿Eso significa que eres inmune al decreto de captura de visiones? Tienes que conocer al general Goro. Te recibirá con los brazos abiertos. Quizás sí pueda aportar ayuda de algún modo, aunque preferiría demostrar mi valor con la espada. Ojalá pudiera derrotar a un samurái del shogunato con tanta facilidad como tú. En fin, no perdamos tiempo. En marcha. General Goro, esto fue lo que ocurrió. Estaba rodeado de samuráis del shogunato y ellas dos vinieron a rescatarme. Ella puede usar los elementos sin una visión. La resistencia se beneficiaría de personas con ese tipo de habilidad. Deberíamos reclutarlas. Supongo que has escuchado que el objetivo de la resistencia es derrotar al ejército de la shogun y derrogar el decreto de la captura de visiones, ¿cierto? No es una tarea fácil. Todo aquel que ponga un pie en el campo de batalla debe estar dispuesto a sacrificar su vida. Dime, ¿por qué deseas unirte a nosotros? La resistencia no puede aceptar a nadie que no tenga la tenacidad de un guerrero. Tanto tú como yo debemos estar seguros de tu decisión. ¿Oíste algo sobre la captura de la centésima visión? ¿Te refieres a la ceremonia para conmemorar la centésima visión incautada por el decreto? Escuchamos algo. A pesar de que tuvo lugar en la ciudad de Inazuma, dicen que hubo un alboroto. Debía ser algo fuera de lo común, considerando que la propia Shogun Raiden apareció en persona. Pero, ¿por qué quieren hablar de eso de repente? ¿Saben algo que yo no sepa? Fui yo. Bueno, ahora se ha quedado... Sí, tuvimos una pelea con la Shogun Raiden. Tomamos al portador de la centésima visión y lo llevamos a un lugar seguro. Después de eso, nos agregaron a la lista de buscados del ejército. Por eso estamos aquí. Ahora que lo mencionas, acabamos de obtener un anuncio de recompensa de un samurái del Shogunato derrotado en batalla. Recompensa por la captura de una viajera rubia y su misteriosa mascota voladora. Entonces, ¿se refiere a ustedes dos? ¿Qué? ¿A quién llaman misteriosa mascota voladora? Mis disculpas. Ahora creo comprender mejor su situación. En nombre de la resistencia, bienvenidas a nuestras filas. Gracias, Goró. Su excelencia se encuentra fuera del campamento. No sabemos a dónde fue, pero nos ordenó que nos encargáramos de todo en su ausencia. Le pediré a Tepay que les muestre el campamento primero y luego las enviaré directamente al frente. Están listas, ¿cierto? Que viva la resistencia. Sí, señor. Yo solía estar en la división de logística, así que soy la verdadera persona para mostrarles. Sé el set up como el fondo de mi mano. Así que soy la persona adecuada para mostrarles los alrededores. Conozco este lugar como la palma de mi mano. Me aseguraré de que reciban una cálida bienvenida a la resistencia. Empecemos por el hospital de campaña. Algunos de mis amigos están convaleciendo ahí. La última vez que los vi, prometí que presentaría a los nuevos reclutas. Cuando finalmente regresen al campo de batalla, junto a nosotros, seremos hermanos de armas. Bueno, bueno, bueno. No quiero estar aquí. Tocuda. ¿Esta es la nueva recluta? Es una gran adición a la tropa. Espero... Espera que me recupere y podremos practicar juntos. Oye, oye. La acabamos de reclutar. Y la primera idea que se te viene a la mente es practicar con ella. No te precipites. Tu herida no es algo que se vaya a curar de la noche a la mañana. Tepei, ¿tú la trajiste? ¿Cómo van las cosas en el frente? Verás. El enemigo es mucho más fuerte de lo que imaginamos. Pero estamos resistiendo. Yo mismo he estado ahí. Hubo un momento en el que una horda de tropas enemigas se dirigieron hacia nosotros. Pero no vacilé. Saqué mi espada y salté a la refriega. Eran cuatro samuráis del shogunato contra mí solo. Pero aún así, me los arreglé para repelerlos. Eh... Ha cambiado un poquito la historia, ¿no? Mírate. ¿Cuándo te crecieron agallas? Sin embargo, esta jovencita se llevó todo el mérito. Cuando me dio a flaquear, intervino en la pelea y derrotó a todo un grupo de ellos con una sola mano. No eran rival para ella. Bueno, te pegui. Exageras un poco. Escuché que incluso irrumpió en la ceremonia de captura de visiones. Ni siquiera la Shogun Raiden pudo ponerle las manos encima. Han hecho un gran trabajo. Puedo creer la mayor parte de eso, pero... ¿Ella enfrentándose a la Shogun Raiden? Creo que estás exagerando un poco. Te pegui. Vamos. Todos hemos oído hablar del filo del pensamiento vacío, ¿cierto? En fin. Con todas las pérdidas que hemos sufrido recientemente, estaba empezando a perder la esperanza en nuestra capacidad para seguir resistiendo. Pero al ver, un nuevo recluto es unirse a nuestras filas y escuchar las hazañas de Tepei. No puedo esperar a recuperarme y volver al frente. Quizá no lo sepas, pero mientras estás acostado con ganas de mejorar, yo todavía estoy entrenando duro a pesar de mi lesión. Aunque ayer se abrió de nuevo. ¿En serio? Bueno, ¿necesitas algún ungüento? Escuché acerca de un remedio que necesita insectos salvajes. Solo hay que moler un escaradiablo hasta hacerlo polvo. Es un ungüento muy efectivo. Dicen que da una sensación de frescor en la piel y tiene un efecto de sanación rápido en las heridas. Dame uno. Gracias. Suena un poco extraño. ¿No basta con unos ganchos de lobo? En fin, es tu decisión. Bueno, ¿qué tal si dejamos que nuestra nueva recluta decida? Me quedaré aquí y haré algunos preparativos. Si te gustan los remedios exóticos y poco convencionales, reúne algunos escaradiablos para mí. Yo me haré cargo del resto. Pero si te parecen mejor los ganchos de lobo, puedes traerlos también. En mi opinión, recomiendo que probemos el nuevo remedio. Suena prometedor. Gracias por tu ayuda. ¿Ya decidiste qué remedio usar? Eh, no. Pero vamos a darle. Es cara al diablo este. Bien. Sabía que me apoyarías. No prometo nada, pero si funciona, todos estarán en forma y listos para luchar en poco tiempo. Dame los ingredientes. Es un poco complicado de preparar, así que yo me haré cargo del resto. ¡Me duele! Vale. De repente el dolor se detuvo. Ahora solo siento entumecido. Puede que esto funcione. Nada mal, te pegué. Tan pronto me recupere, tendremos que entrenar en serio juntos para ponerme al corriente. ¿Entrenar? ¿En serio? Eres muy competitivo. En fin, gracias, Tepei. Cuando lo aplicaste por primera vez, sentí como si estuvieras flotando sal en la herida. Pero luego el dolor desapareció y solo hubo una sensación de frescor. Juro que sentí mi cuerpo recuperándose. Aún así, es mejor que no me esfuerce más. Gracias a ambos por cuidarnos tan bien. Cuando me den el alta, las bebidas corren de mi cuenta. Me alegro de haber podido ayudar. Muy bien. Continuaré dándoles el recorrido a nuestra nueva recluta. Descanse. No olviden visitar los campos de entrenamiento. Deben practicar antes de llegar al frente. Vale, vale, vale. Cálmate y descansa un poco. Los campos de entrenamiento. Lo que me recuerda, deberían estar entrenando tiro con arco allí ahora mismo. Vayamos. Vale. Me parece bien. Bueno, parece que un rayo. Podemos confiar en T-Pain. ¿Cómo puede ser señor dormir con tremenda tormenta? Buena pregunta. Veamos. Otra vez fallé. Lo odio. Veamos. Disparé exactamente 10 flechas. Y solo una. ¿Solo una le dio al centro? Solo una le dio al objetivo. No es suficiente. No es suficiente. A juzgar por tu condición actual, solo practicar no servirá de nada para mejorar tu puntería. No pensé que fuera tan difícil. Solo hay que tirar del arco, apuntar y disparar. Pero no es tan fácil como parece. A este ritmo, quién sabe cuándo estaremos listos para la batalla. Supongo que todo lo que podemos hacer por ahora es esperar la próxima visita del instructor y pedirle más consejos. Parece que las cosas se han puesto difíciles en el frente recientemente. Las mejores entrenadores fueron enviados a luchar. Entonces tendremos que seguir practicando por nuestra cuenta. De seguir así, quién sabe si alguna vez nos convertiremos en luchadores de la resistencia. ¡Vamos! Menos piezas. Más entrenamiento. ¿Tepay? Escuchen. Vengo a presentarles a nuestra nueva recluta. En la batalla derrotó a varios samuráis del Segunato por sí solas sin sudar ni una gota. Eh, Tepay, por favor. ¿Y yo por qué me pongo tan solemne? Y eso fue después de interrumpir la ceremonia de captura de visiones con gran valentía. Sin mencionar que tuvo un encuentro con la Segun Raiden y vivió para contarlo. Bueno, sí, eso sí. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Entonces estarías dispuesta a darnos algunos consejos de arquería? Bueno, ahora saco a Tartanga. Prometemos no quitarte mucho tiempo. Una muestra rápida es suficiente. Nuestro entrenamiento anterior fue tan apresurado que a duras penas recordamos la técnica adecuada. Sería de gran ayuda. Está bien, pero presten atención. De acuerdo. Pero no se distraigan esta vez. Por supuesto. No te defraudaremos. Eso espero. Veamos. Uy, ¿qué dices? Destruye la cantidad indicada de dianas azules en el tiempo establecido para completar el enfrentamiento. Pero ten cuidado. Si golpeas a las dianas rojas, las cuales representan a los aliados, o sales de la zona de entrenamiento, fracasarás. Muy bien. Y... Y... A ver, recordemos que mi joystick no es lo más preciso del mundo. ¿Cuántos hay que hacer? Se me acaba el tiempo. Bien, ahí lo tienen. Les dije que nuestra recluta más reciente es formidable. Increíble. Creo que ya entiendo qué estaba haciendo mal. Mi postura era incorrecta y no tiré de la cuerda lo suficiente. Parece que también necesito concentrarme en sujetar el arco con firmeza y evaluar el entorno. Si logro dominar solo esos puntos, le daré al blanco en poco tiempo. Venga, pues ya sabes qué hay que hacer. Show-y. ¿Solo estos puntos? Bueno, a ver, por lo menos saben que falla. Verte en acción fue de mucha ayuda. Aprendí bastante. Me alegró. Ahora tengo una mejor idea de la técnica adecuada. Si logro dominarla, seré mucho más fuerte. Honestamente, antes de que estallara el conflicto, yo era solo otro ciudadano común de la isla Watatsuni. Mi esposa y yo llevamos una vida tranquila. La vida, la guerra y las batallas son lo último en lo que pensamos. Todo eso cambió con el decreto de captura de visiones. Las acciones del ejército de la Shogun encendieron algo dentro de mí. Por eso me uní a la resistencia. Pero el camino que tenemos por delante parece muy largo. ¿Aquellos que no tenemos visiones o habilidad para pelear podemos convertirnos en guerreros hábiles como ellos? No sirve de nada pensar en esas cosas. Gracias a ambos por su ayuda. Seguiremos practicando tanto como podamos. Concéntrate en lo tuyo. Con nosotros en el frente podrán seguir afilando sus habilidades hasta que estén listos. Bien, a continuación déjenme mostrarles otros lugares. ¿A dónde deberíamos dirigirnos ahora? Señor, tenemos problemas. El ejército de la Shogun está atacando. Hay muchos heridos en el campamento. No debemos dejar que el enemigo llegue aquí. Necesitamos su apoyo para mantenerlos a raya. ¿Qué? Imposible. ¿Cómo pudieron abrirse camino hasta aquí? Será mejor que vayamos a evaluar la situación. Es una oportunidad para demostrar nuestro valor en batalla. Forastera revolucionaria. Ojo. Ojo. Bueno, bueno, bueno. Tranquilos. No hace falta que os quireis todos. Bueno, nos las arreglamos para mantenerlos a raya, pero ¿qué hace el ejército de la Shogun aquí? Tenemos centinelas y patrullas apostados por todo el perímetro. No hay manera de que el enemigo llegara hasta aquí sin que lo hubiéramos notado. A menos que haya un traidor entre nosotros. ¿Qué? Deben tener un informante que les proporciona inteligencia y les ayude a acercarse al campamento sin ser vistos. Es la única explicación posible. Nuestra prioridad es encontrar a la gente y proteger el campamento. Esta es mi oportunidad de demostrar lo que valgo. Señor, si me permite, acabo de regresar de inspeccionar el perímetro. Parece que varias partes de nuestras murallas defensivas fueron derrumbadas. El ejército de la Shogun debe haber salido de esta vulnerabilidad. Y se abrió paso desde los acantilados cercanos antes de atacar a través de los huecos en nuestras defensas. Sugiro que reparemos los muros y redoblemos la guardia. Eso debería evitar que se introduzcan de nuevo. En ese caso, está bien. Déjanos las reparaciones a nosotros. Podemos usar tablones y cuerdas de los alrededores para reparar las defensas. ¿Por qué no hacemos esto más interesante, recluta? Hagamos un concurso entre los dos. No me subestimes. Si hay algo de lo que sé, es de logística. Ya verás. Vale. Un concurso. Recoge los materiales. Repara la muralla. Muy bien. Con eso, debe ser suficiente. El ejército de la Shogun se las verá difícil para pasar por aquí, incluso si intentan volar. Otra valiosa contribución que he hecho a la resistencia. Pero, ¿por qué siempre tiene que ser un trabajo de logística? Pensé que al ser transferido al frente, podría mostrar mi habilidad y enfrentarme al enemigo. En cambio, aquí estoy haciendo lo mismo de siempre. ¿Por qué insistes tanto en estar en el frente? Es como dijo el general Gorou. Nos subimos a la resistencia debido a nuestra tenacidad como guerreros. Hay muchas formas de contribuir a la resistencia. Pero, ¿quién no querría acabar con algunos de los samuráis del Shogunato si pudiera? En fin, sacamos más provecho de la cuenta al venir a inspeccionar el campamento. Vayamos a informarle al general Gorou. Si todo va bien, quizá nos asignen misiones más cerca de la acción. Qué extraño. ¿A dónde habrá ido el general Gorou? Ha habido un cambio de planes. Enviaron al general al frente para dirigir nuestras fuerzas a la batalla. El ejército de la Shogun intenta avanzar en el frente principal. Los informes dicen que Gorou ahora dirige personalmente a las fuerzas enemigas. En cuanto a nosotros, han pasado días desde la última vez que su excelencia apareció por aquí. Hemos ejecutado las instrucciones que nos dio al pie de la letra, pero no hemos recibido más indicaciones. Vamos, que no saben qué hacer. La situación va de mal en peor. Si nos retiramos de nuevo, me temo que la moral de nuestras tropas flaqueará. Ah, por ahora, solo podemos rezar para que el general Gorou cambie el rumbo de la batalla, por difícil que parezca. Deberíamos ir al frente. Nuestras fuerzas necesitan toda la ayuda que puedan. Aquí no servimos de nada. No debemos dejar que Tatarasuna caiga en manos del enemigo. Vale. ¿Se nota la tensión o me lo parece a mí? ¿Sólo eres tú? Pensé que conocería a su gran estratega. Ella es la que le ha dado tantos dolores de cabeza a nuestras fuerzas. El hecho de que la resistencia se haya mantenido durante tanto tiempo es gracias a ella. Pero pronto la resistencia caerá. No son rival para el poder del ejército de la Shogun. Sus planes ya no tienen sentido. Ya hemos desterrado a los que están detrás de la resistencia. Todos los que hayan desobedecido a la todopoderosa Shogun serán castigados. Tengo fe en su excelencia y en los soldados de la resistencia. El decreto de captura de visiones es una gran injusticia. Este es apenas el principio de la resistencia. Es inútil. Por cierto, estoy segura de que has visto las órdenes de arresto recientes. Estoy segura de que la viajera rubia está entre los tuyos ahora. Haré un trato contigo. Entréganosla. Y gana algo de tiempo. Un respiro del derramamiento de sangre sería bueno para ambas partes. ¿No crees? Por eso trajiste refuerzos. ¿Cierto? Solo para... Ella es de gran importancia para la todopoderosa Shogun. Pero en mi opinión, la resistencia puede prescindir de la viajera. Te equivocas. Ella es tan importante para nosotros como para ustedes. Como miembro de la resistencia, es compañera de armas. Nunca te la entregaré. Vale. Gorou me acaba de ganar. La resistencia nunca traiciona a los suyos. Su excelencia lo dejó claro a todos desde el principio. General Gorou. Tepei. Y... La viajera. ¿Qué hacen aquí? Vinimos a ayudar. Es mi deber como miembro de la resistencia. Parece que nuestro momento de luchar codo con codo finalmente ha llegado. Vaya, vaya. Nos volvemos a encontrar. Esta vez no dejaré que escapes. Pensé que te refugiarías en la resistencia en busca de asilo. Aparecer aquí es prueba de que tienes más valentía de lo que imaginé. Ya que estás aquí, te tengo una propuesta. ¿Representarías a la resistencia en una pelea de honor? ¿Una pelea de honor? ¿Qué es eso? Antes de comenzar la batalla, cada bando elige a su mejor guerrero para una pelea uno contra uno. Para el más fuerte, un duelo así es insignificante. Pero para el más débil, la victoria ayudaría a elevar su moral. Sus motivos son claros. Quiere usar esta pelea como oportunidad para capturarte. No tienes que participar si no quieres. Podemos pelear sin más preámbulos. ¿Qué piensas? ¿Vas a pelear? ¿Vas a pelear? No perderé. Ahora es cuando me matan. Pero ponme a Sara. Ponme a Sara. No me pongas aún... Venga, hombre. ¿Este es tu mejor guerrero? Venga. 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 ¿Ya? ¿Y este es tu mejor guerrero? ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Que te vaya dejando sin ejército? ¿Cómo va esto? ¿Me vas a poner a un buen rival? ¿En serio? ¿Me van a durar todos un asalto? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Eres más fuerte de lo que esperaba! Esta pelea ha cumplido con su propósito. ¡Soldados a la carga! ¡Gloria a la Shogun y a su imperio eterno! ¡Aquí vienen! ¡Prepárense! ¿Qué dices? Todos ustedes. ¡Vengan conmigo! Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Que me gusta Gorou, eh. Que me gusta Gorou. Ojo. Pero, pero, pero... Vamos perdiendo, eh. ¿Kokomi? Pues sí. Pues sí. Bueno, ya está. Ahora, ahora... ¡Kazuha! Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Bueno, Beethoven también. ¿Qué dices? Bueno, 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 bueno. Ya está, ya está. Esto está ganadísimo. Esto está ganadísimo. Es verdad que estos dos son amigos. Bueno, ya está. Tengo que sacar a Gorou. ¿Qué ha pasado? ¿Ahora qué ha pasado? Vaya, vaya. Cómo ha dado la vuelta. Ay. Bueno, es que los refuerzo. Os Kokomi, Beidou y Kazuha. Saludos, Charmere. Esta es la primera vez que nos vemos. Así que permíteme presentarme. Soy Sangonomija Kokomi, organizadora de la Resistencia y también la sacerdotisa divina de la isla Watatsumi. Quizás es la primera vez que escuchas ese título. En pocas palabras, estoy a cargo de la isla Watatsumi, que también es la sede de la Resistencia. De hecho, he escuchado todo sobre ti, de Beidou y Kazuha. Sin embargo, no contaba con que te unieras a nosotros, hombre, hombre, hombre. Cómo no. ¿Cuáles son tus planes posteriores? Por el momento, no tengo ningún plan. En ese caso, ¿te parece si continuamos nuestra conversación en el Santuario Sangonomilla? Sí, me parece bien. Aunque el ejército de la Shogun se ha retirado por ahora, la guerra está lejos de terminar. El decreto de captura de visiones no ha sido derogado. Ni la comisión Tenryou ni la Shogun Raiden muestran signos de detenerse. En otras palabras, nuestros problemas aún no se han resuelto. Sugiero que nos traslademos al Santuario para discutir nuestro plan de contraataque. ¿Qué dices? Me parece bien. ¿Puede ir yo también? Conozco muy bien la isla Watatsumi. Puedo seguir siendo su guía si así lo quieren. Por supuesto. Gracias por todo lo que has hecho, Goro. Nuestras fuerzas son más débiles que el ejército de la Shogun y seguramente te puse en una situación difícil en mi ausencia. Pero debo pedirte que te quedes un poco más para vigilar al ejército de la Shogun y atender a los heridos. Les pediré a los mercenarios que permanezcan aquí. También contamos con Kazuha. Con suerte, con eso reducir... Kazuha ya me pongo de los mercenarios. Con eso, reduciremos tu carga. Sí, sí, la verdad que Beidou y Kazuha son un apoyo importante. Entendido, su excelencia. Debo regresar al Santuario Sangonomilla ahora. Tengo algunas cosas que atender. Cuando esté lista, Charmed, reúnete con Tepei. Él te llevará. Gracias por todo lo que has hecho hasta ahora. A partir de hoy, lucharé a tu lado. Lucharemos por el futuro de Inazuma. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Qué dices? ¿Ya? ¿No? ¿No?